Y la reciente encuesta en hogar arrojó cifras sorprendentes en torno a la lactancia materna, los porcentajes de lactancia materna en nuestro país. Vamos a hablar sobre esta encuesta, vamos a hablar sobre este hallazgo y lo hacemos con Jenny Mateo, consejera de lactancia certificada y apoyo en la alimentación complementaria. Bienvenida, qué bueno tenerte con nosotros. Jenny, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Mira, Alba, muchísimas gracias por abrirme las puertas de su programa nuevamente. ¿Quién roja esta encuesta? Mira, básicamente la encuesta en hogar, que es la encuesta nacional de hogares de propósitos múltiples, busca fundamentalmente hablar sobre las características del hogar y la vivienda y de la población de manera general. Entonces, esta que salió este año, se hicieron los hallazgos en el año 2019 por temas de pandemia y demás, que todos sabemos, pues hasta ahora fue que pudieron salir los resultados. Y de 31,500 y pico de hogares aproximadamente, que se entrevistaron, 13,170 más o menos tenían niños menores de 5 años de edad. Y práctica y básicamente lo que se busca es poder ver la alimentación del bebé, del lactante y del niño pequeño. ¿Qué pasa? En 2014, la tasa de lactancia en nuestro país era de un 4.7 por ciento. Bastante preocupante. Estábamos en los últimos lugares del mundo. Y luego, ahora, 2019, cinco años después, pues sucede que tenemos un 16 por ciento de bebés lactados de manera exclusiva en los primeros meses de vida. Hay un aumento significativo que es maravilloso. Sin embargo, a mí siempre, más allá de los números, me gusta ver qué es lo que refleja la realidad de estos números. Y en las estadísticas podemos ver, que aquí lo tengo para dar los porcentajes específicos, que solamente el 42 por ciento de esos bebés fueron pegados a su madre de manera oportuna en la primera hora de vida. Sucede que para poder propiciar que la lactancia materna se dé de manera exclusiva, como establece la OMS, que mínimo tiene que ser hasta los seis meses, mínimo, exclusiva, debe impulsarse, buscar la manera de que esa madre y ese bebé tengan un apego oportuno en la primera hora o dos horas de vida. Sin embargo, en la práctica, por políticas de los centros hospitalarios, clínicas privadas y demás, esto se complica. Y solo un 42 por ciento, pues, tuvieron este apego que es tan necesario para mantener la lactancia. Y de ahí, solamente un 16 por ciento, que es la tasa que se mantiene, fueron lactados exclusivamente. Sin embargo, ya cuando llega el momento de introducir los sólidos o alimentos blandos y en trozos y demás, un 85 por ciento de los bebés es incluido inmediatamente en este tipo de alimentación. Y ya lo que tiene que ver con la lactancia continuada, más allá del año y de los dos años, disminuye hasta un 14 por ciento. Estas cifras, como digo, lo importante no son los números, sino lo que reflejan los mismos sobre la realidad de nuestra sociedad, de la salud de los ciudadanos de nuestro país. Porque en realidad ese 16 por ciento de bebés lactados que tenemos actualmente ha sido por exigencia y por una lucha de parte de las madres que han decidido o hemos decidido informarnos y exigir nuestros derechos frente a los ginecólogos, frente a las enfermeras y frente a los pediatras que muchas veces no están formados en lactancia y por ende no tienen manera de ser un apoyo para esas madres. Además de que el tema del negocio de la fórmula, que es bastante pues rentable, imagínate, no permite que este tipo de alimentación tan importante y tan fundamental se dé en nuestro país. ¿Qué podemos hacer para mejorar estos índices? Justamente entender la importancia de la lactancia materna porque la lactancia materna es un tema de salud pública y tiene beneficios y repercusiones positivas a lo largo de toda la vida del ser humano. Permite que seamos ciudadanos más equilibrados emocionalmente por un tema del vínculo que se crea entre mamá y bebé y así mismo se va a desarrollar como un ente social productivo dentro del entorno en el que trabaje y en el que esté con personas en diferentes ámbitos de su vida. Además de esto, la carga del gobierno en términos económicos disminuye muchísimo porque la lactancia materna permite que esas personas tengan un nivel de salud muchísimo más adecuado y se disminuyen los riesgos de cáncer de mama, de afecciones respiratorias, gastrointestinales en cuanto a los bebés se refiere y un sinnúmero de beneficios que se ven no solo a corto ni a mediano, sino también a largo plazo. Entonces, ¿qué se necesita? Desarrollo e implementación de políticas públicas y privadas que realmente funcionen. Porque, por ejemplo, el domingo dio a luz, les voy a dar un caso real y bien reciente. Este domingo que pasó, dio a luz una mami que yo estoy acompañando en temas de lactancia. Ella dio a luz en una clínica privada y su pediatra, la pediatra que recibió a su bebé, es prolactancia y pudo hacer el apego oportuno de inmediato con ella. ¿Qué pasa? Como le tuvieron que hacer una cesárea, ella estaba para parto natural, pero al final derivó en cesárea. Ella tuvo que ir a recuperación por unas horas y separaron a la mamá y al bebé, que es una de las primeras condiciones o reglas que no deberían llevarse a cabo el tema de separar a la madre y al bebé si ambos están en perfecto estado de salud, porque esto hace que la lactancia se vea afectada el inicio. Y cuando ella ya sale de recuperación, que la llevan a la habitación y le llevan al bebé, ella le dice a la enfermera que le lleva al bebé, mira, yo necesito que usted me ayude a pegarme al bebé. La enfermera le dijo que ella no estaba para eso, que le diera fórmula. Entonces, no es un asunto de que vamos a satanizar la fórmula, no, porque la mamá que salió de una cesárea o de un parto natural, no importa, y está cansada y quiere descansar, dormir, y quiere que dejen al bebé en recién nacido, pues felicidades, dejen al bebé en recién nacido. Y si ella dice que sí, que le den fórmula, pues se le da la fórmula, no pasa nada. Pero hay que velar y proteger el derecho de aquellas madres que sí quieren tener su apego oportuno, que sí quieren hacer alojamiento conjunto con su bebé en la clínica, y que esos primeros momentos de la lactancia se den desde el inicio para que el agarre sea el adecuado y el desarrollo de esa lactancia sea adecuada, sea placentera. Sin embargo, no encontramos eso, ni en los centros públicos ni en los centros privados. Mira, yo te voy a hablar de mi experiencia. Yo creo que lo he dicho ya en algunas oportunidades, incluso aquí mismo en el programa. Yo tengo dos hijas, a las dos las lacté de manera exclusiva los primeros seis meses, y luego un mes y algo más, porque ya empezaban ellas a consumir alimentos, y empezó el destete. No pasé de los siete u ocho meses con ninguna de las dos. Los primeros seis sí fue exclusiva. Mi experiencia en las dos ocasiones, primero yo fui, yo tenía mis embarazos muy conscientes, primero de que yo quería dar a luz de manera natural. Me aseguré de tener junto a mí, tanto a una ginecóloga como a un pediatra en mi caso, que fueran los dos pro parto natural, pro lactancia, porque existe otra corriente de médicos que no, que no, que simplemente no les gusta. Entonces, mi consejo, siempre lo digo a las madres, que desean dar a luz de manera natural, lógicamente, sabiendo que hay imprevistos con los que tú no cuentas, y que puede ocurrir una cesárea, pero que de entrada ese sea tu deseo, que tu médico lo respete. Si tú llegas a una consulta, y tu médico lo primero que te dice, vamos a ponerte fecha para el parto, cuando lo que tú tienes son dos meses, sal corriendo de ahí, porque esa persona se va a pasar los siete meses que te faltan, tratando de convencerte, de que no lo hagas como tú quieres, sino como a ellos les conviene, porque lo digo muy responsablemente, para mí, para Miralba Ruiz, lo que he visto en mi experiencia, la cesárea en su mayoría son temas de comodidad y negocio. Exactamente. Hay un bajo porcentaje que sí las requiere, y a esos médicos que saben discernir los respetos como profesionales, a los que no, pues no, porque es más complicado. Bueno, parir requiere más tiempo de un médico que una cesárea. Eso es así. O sea, mi doctora se pasaba el día entero conmigo hasta que yo daba luz. No era dos horas, me abrieron, me cerraron y te fuiste. No, eso no es así. El proceso de parto natural. Luego viene el proceso del tema de la lactancia. Obviamente, tiene que haber una cercanía inmediatamente de la madre con el bebé. De hecho, como lo recomiendan, piel con piel. Así es. Para que tu bebé te toque, te huela y te sienta. Y tú a él. Si tu pediatra no está de acuerdo con eso, también se te va a complicar. Tienes que buscar primero profesionales que estén de acuerdo en la misma sintonía que tú y que te apoyen y que te ayuden. Luego ahí viene el capítulo complicado. Las clínicas, los hospitales. Mi experiencia con mis dos partos fue todo perfecto. Mi doctora era pro parto, todo muy bien. Mi pediatra era pro lactancia. Pero me encontré siempre con la traba de que en el lugar donde yo daba luz, primero querían llevarse al niño corriendo. Y era mi pediatra quien tenía que frenarles y decir un momento. Este niño no todavía no se va. Espere, espere. Eso lo primero. Segundo, luego no te dejan que te quedes con tu hijo en la noche. A pasar la noche. A pasar la noche. Y si quieres pasar la noche, tienes que pagar una enfermera extra. En mi caso, yo podía hacerlo, gracias a Dios. Pero recuerdo que con mi, son dos, con la más pequeña me pasó, que me dijeron, no se va a poder porque no hay enfermera disponible. Y yo dije, bueno, pues a mí me van a dejar mi hija aquí. Yo no quiero que mi hija pase la noche para un cuarto en un salón lleno de niños. Yo quiero. O sea, es mi hija. Yo soy la que tiene que ver por ella. No, que no lo podemos hacer responsable. Y si no hay enfermera, no se puede. Yo le dije, mira, yo estoy a la disposición de pagar la enfermera. Yo quiero la enfermera. Búscame la enfermera o una de dos. Me dejas a la niña aquí o voy yo a bajar a pasar la noche con ella ya. Pero no la voy a dejar. Y tuve prácticamente que plantarme, plantarme duro para que me hicieran caso. Me asignan una enfermera. Apareció. Apareció la enfermera. Pero la enfermera se pasó gran parte de la noche diciéndome, diciéndome, señora, descanse, señora, duerma. Vamos a darle fórmula porque lo primero que te ponen es la locura. El paquete. Que ojo, la fórmula no la satanizo porque es una solución fantástica en casos, igual que la cesárea, que la naturaleza no pueda proveer. O que la madre tenga alguna situación porque cada madre tiene situaciones diferentes. Cada mujer es distinta. El asunto es, para hacerte la historia ya corta porque me extendí, que hubo un momento que yo tuve que decirle a esa enfermera, por favor, déjeme hacer con mi hija lo que yo quiera. Es así. Porque daba la sensación de que la enfermera no sabía que un bebé no llora solo por hambre. Y que con lo que yo le doy a mi hija le basta. Que no tengo que abultarla a comida, abobar la comida para que la niña esté bien. Exactamente. Entonces yo no sé si la desinformación es real o es inducida. Para que una madre con poca información, con poca claridad sobre el tema, inmediatamente sucumba. Exacto. Y ni siquiera opine. No.